Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Sailor Moon, precisamente de la línea Breakdown Figure de la marca Van Presto y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la Sailor Scout que vamos a revisar en esta ocasión será a Sailor Júpiter o en otras palabras Makoto Kino o como se le conoce acá en Hispanoamérica como Lita de la línea Breakdown Figure de Pretty Soldier Sailor Moon bueno, acá pueden ver esta figura, como todos sabemos, como yo ya les dije, esta Sailor Scout se llama Sailor Júpiter y bueno, como todos sabemos Sailor Júpiter es la identidad como guerrera Sailor Scout, como guerrera Sailor de Makoto Kino la cual en la versión latina se llama Lita y bueno, como todos sabemos, acá podemos ver a esta figura bueno, podemos ver que es una figura que al igual que Sailor Mercury, que yo ya también la revisé y así como también a Sailor Venus, que también pronto la voy a revisar es una figura con una apariencia, es una muñeca con una apariencia bastante atractiva y sexy por si decirlo, porque son, como todos sabemos, la Sailor Senchi o Sailor Scout son unas super heroínas bastante elegantes, atractivas y sexys bueno, podemos ver que, bueno, en cuanto a su uniforme de Sailor Moon, bueno bueno, pero primero, bueno, podemos ver que su cabello, su pelo es de un color café oscuro podemos ver que tiene un... podemos ver que tiene un... podemos ver que su pelo tiene un moño y podemos ver que tiene un cole que es de color verde por si es Silo, bueno bueno, podemos ver que sus ojos, bueno, podemos ver que su cara, bueno, sus ojos son de color verde así como también su... y su cintillo es de color dorado con un... con su centro en verde también tiene grabadas sus... sus orejas y... y podemos ver que en sus dos orejas hay unos pequeños aros y, bueno, también está grabada su nariz y su boca bueno, podemos ver... bueno, podemos ver que su blusa es de color blanco con su cuello de marinera en color verde con unas líneas en color blanco bueno, podemos ver que sus guantes son de color blanco también, al igual que su blusa y... y... y con un... y con borde en color verde podemos ver que... eh... el... el lazo que está en su... en su blusa es de color... eh... rosado con... eh... su broche... eh... con su broche central en color verde y podemos ver que acá... eh... acá atrás tiene otro lazo en color... eh... en color... rosado al igual que el de su blusa bueno... podemos ver que su falda es de color... eh... verde y... bueno... podemos ver también... bueno... su collar es de color verde también y... al igual que el mismo... el mismo color de sus... eh... botines... eh... botines de tacón eh... bueno... como sabemos con su... con su tacón lo hace verse más... 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 más estilizada... eh... alta y atractiva bueno... y podemos ver que... eh... su... tiene... y podemos ver que posee también cordones de color... eh... blanco como ustedes pueden apreciar... muy... muy bonita esta... esta figura... bueno... ahora vamos a hacer una doble comparación... con las... con las otras Sailor Scout que tengo... bueno... eh... acá... está al lado de Sailor Mercury o Amy Mizuno... y al lado de Sailor Venus o Minako Aino... bueno... eh... mucha diferencia entre estas tres muñecas no hay... como ustedes pueden apreciar... y... bueno... eh... eso es lo que yo sé... en cuanto a... en cuanto a eso... bueno... las vamos a hacer a un lado... y bueno... para recomendarla... se las recomiendo 100% a todos los fanáticos de Sailor Moon... que... bueno... yo... yo soy... yo también soy... son muy fanático de esta serie de anime... eh... me ha... siempre me ha gustado... y bueno... y además... yo... ya tengo la suerte de tener... eh... en mis manos... la serie completa... eh... la serie clásica completa... eh... y algún día quiero tener... la... la serie... la serie Sailor Moon... Sailor Moon Crystals... eh... eh... algún día la quiero tener en mis manos... al igual que... la... la... también en DVD... al igual que la clásica... y bueno... eh... y bueno... y además... me costó... eh... la compré en el Persa Bio Bio... me costó... bien barata... eh... o... bueno... en realidad no sé cuánto me costó en realidad... pero... en realidad no era barata... era más... yo creo que... algo así como entre 15.000... o... 20.000... algo por ahí me ha costado... pero bueno... bueno... ahora con esto cierro este video review... eh... recuerden por favor comentar... eh... dar me gusta... suscribirse... activar la alarma... notificaciones... y compartir cada... video review creado por mí... y bueno... con esto me despido... adiós... camifara... chao... 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 chao...